La célebre frase de Lyndon Johnson, quien controla el clima controla el mundo, se terminaría haciendo realidad unos años después cuando asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy, él tomaría el mando de la presidencia del gobierno de Estados Unidos y pondría en marcha la operación Popeye, un programa encubierto de modificación del clima llevado a cabo por el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Central eléctrica sobre el mar. Entró el miércoles este barquito, lleno de antenas. Una gota fría, que ha habido muchas y que puede provocar una pequeña inundación o una riada, pasa de largo. Puede estar dos o tres horas, pero las nubes, y más cuando hay viento, se mueven. Estas nubes no se movieron en 20 horas. No se movieron. Estuvieron durante 20 horas soltando todo aquí, en la Sierra de Chiva. ¿Para qué? Para que los barrancos desbordan y organizar lo que se organizó. ¿Cómo lo consigan o cómo no? No tengo su tecnología y no lo sé. Pero ¿qué fue? ¿Provocado? Os lo podemos asegurar. Estábamos debajo, debajo de esa lluvia durante las 20 horas. Llegó un momento que pensábamos que la casa se nos caía encima y que no lo iba a soportar más, porque aquello no era natural y se notaba. Entre otras cosas también, porque después de 20 horas de agua intensa, repito, entre 400 y más de 600 litros a la hora por metro cuadrado, todo quedó lleno de barro. Y no, no es que salpicar, no. Coche, mesa, todo lo que estaba afuera, quedó lleno de un barro grisáceo. Y durante siete días después de esto, ha habido un ambiente horroroso, con un polvillo blanco, imitando niebla, que no era niebla, que no podías estar fuera porque la garganta te mataba de picor, de irritación. Yo no sé qué echaron. La diferencia entre tener o no tener barreras al agua. Gracias. la naturaleza, lo que tomamos de ella. España lideró en 2021 el ranking de países europeos con mayor número de barreras fluviales suprimidas o desmanteladas. El liderazgo español es incuestionable y el año pasado se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia o las 10 de Reino Unido. En total se eliminaron 239 barreras en 17 países de Europa. Esta tendencia responde supuestamente al objetivo de recuperar el curso natural de los ríos y sus hábitats. De hecho, en las últimas décadas la legislación española ha avanzado a pasos agigantados en esta dirección. Ahora, una vez terminada la concesión sobre una presa, la empresa está obligada a derribar la presa que haya utilizado y deberá pagar de su propio bolsillo la restauración del tramo de río afectado. Obviamente todo esto responde una vez más a los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea, que quiere para ese año que al menos 25.000... Nos han denunciado a los agricultores por limpiar las cañas de los ríos, porque nosotros sí sabíamos que esto iba a pasar. Aprovechando los fondos Next Gen y después del 11M se pospusieron todas las obras del Júcar y del Turia. Y eso es lo que ha pasado. La fecha elegida para este acontecimiento no es casual y justo antes del Halloween. Día de muertos. Estamos hablando del 29 de octubre, que es el día dedicado a los ahogados. Los aztecas establecieron esta fecha específica para el dios de la lluvia, quien reinó el Chalocán, para los ahogados, que forma parte de la festividad celebrada en honor a la vida y la muerte. La situación causa estupor. En efecto, el relato oficial es que el Gobierno Nacional no podía hacer nada que no le pidiera previamente el Gobierno Autonómico Valenciano. No es verdad. Sánchez pudo haber activado desde el minuto 1 el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, PLEGEM, que define el protocolo de actuación ante emergencias de interés nacional definidas por la Ley 17-2015. Por su parte, Justicia Europa denuncia que tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior han omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. A pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED, con varios días de antelación que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el Gobierno no declaró la situación como emergencia nacional. En este contexto, el ministro del Interior debía asumir el mando operativo y coordinar las actuaciones de protección civil. El Estado falló y desapareció en el momento de mayor necesidad, dejando a los ciudadanos en el caos y completamente desprotegidos ante una catástrofe que cobró cientos de vidas. Para Justicia Europa, esta omisión representa una abdicación absoluta de los deberes fundamentales de protección y seguridad hacia la ciudadanía. La violencia, homicidios por imprudencia y prevaricación omisiva, sostiene que la inacción de Sánchez y Grande Marlaska puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Es inaceptable que, ante una situación de extrema emergencia y con cientos de vidas en juego, el Gobierno haya optado por la pasividad, dejando desamparadas a miles de personas en la Comunidad Valenciana, esperando que las autoridades de allí pidan ayuda, ha declarado Luis María Pardo Rodríguez, presidente de Justicia Europa. Y mientras tanto, el clero embarrado en el engaño del alfil religioso, el falso papa, Bergoglio, quien lidera esta macabra Agenda 2030. En fin, los curas y los obispos tienen muchísimo trabajo para enseñar la verdad. Pero la verdad plena, insisto, la verdad plena de lo que está pasando en el mundo de la prueba que vivimos, que padece la Iglesia y que ellos parece no querer enterarse. No se quieren embarrar en decir que el papado ha sido usurpado, que estamos sin papa, que Bergoglio no es papa, que la cátedra de la verdad ha sido ocupada por un enemigo de la Iglesia y de nuestra salvación. No quieren embarrarse en eso, prefieren manchar sus sotanas con el barro de las calles y de las casas. Pero eso no es suficiente, incluso puede ser contraproducente si ustedes solamente se quedan en eso. Ustedes están llamados a dar la vida sobrenatural a las almas y a enseñarles la plenitud de la verdad, a enseñarles a amar la verdad, a dar la vida por la verdad. Eso es a lo que ustedes están llamados, señores obispos y sacerdotes. Y van a ser juzgados con severidad, porque a quien más se le dio, más se le pedirá. En fin, lo políticamente correcto es más sencillo, es lo que hacen ustedes, atender a lo políticamente correcto, promover lo políticamente correcto y luego bueno, pues limitarse a echar la sotana a la lavadora, ¿verdad? Pero eso no basta, eso no basta. Lamentablemente eso no basta. Así pues, hacemos un aviso de que esto, esto que estamos viviendo, no ha hecho nada más que empezar. Lo dijimos en su día, en aquel vídeo, a la vuelta de Bergoglio, de bendecir entre comillas islas en septiembre, iba a empezar todo, catástrofes y enfermedades. Porque el misterio de iniquidad así lo hace, está desatado y el Señor lo permite, como purificación para que sus hijos despierten, para que sus hijos vuelvan los ojos a Dios a tiempo, a ser posible antes del gran aviso. Todos han de pedir perdón a Dios antes del gran aviso. Los obispos y los sacerdotes han de resolver, han de reconocer qué está pasando en la iglesia y han de explicar y decir a la gente la verdad, pero la verdad en su plenitud. Sí, han de hacerlo. Tienen ustedes mucho trabajo por delante. Ese es el barro que ustedes tienen que quitar, el barro de la impostura religiosa que hoy llena la iglesia de abajo arriba, de arriba abajo. Hay que asumir lo que nos ha tocado vivir. Estamos en esta última prueba de la iglesia. Señores obispos, señores sacerdotes, asúmanlo. Quiten ese barro. Limpien sus conciencias y las conciencias de los católicos. Enseñores la verdad en la plenitud, la plenitud de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sotanas contra el barro. Sí, pero ¿qué barro? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Han pasado casi dos semanas de estos acontecimientos fatales en Valencia y sus alrededores con esas inundaciones provocadas clarísimamente por la mano del hombre. Aprovechando, eso sí, los efectos que puede llegar a provocar la naturaleza. En este vídeo vamos a reflexionar de muchos aspectos fundamentales para poder entender qué es lo que ha pasado y cuál es la responsabilidad que los que somos iglesia tenemos en todo esto. Cómo hemos de enfrentar estos acontecimientos. De qué manera tenemos que entenderlos y enfrentarlos. Y todo parte también de unas imágenes en las cuales yo vi hace unos días unos curas vestidos de sotana, embarrados, cantando el viva Cristo Rey mientras trabajaban llevando barro de un lado para otro. Y recientemente, hoy mismo, veía unas imágenes de una fotografía de unos curas también con sotana y embarrados y que se titulaba Sotanas contra el barro. Todo esto nos da para hacer una serie de reflexiones en las cuales lo fundamental es la verdad. ¿Qué es lo que está en juego? La verdad. El hombre no puede vivir sin la verdad y el hombre se ha acostumbrado a vivir en el barro de la mentira. El hombre fue creado del barro. Dios sopló en el barro su aliento y le dio su alma inmortal, el espíritu. Ese espíritu, esa alma que está llamada a ser templo de Dios y que ha expulsado de sí misma a Dios por culpa del pecado. Es el barro del pecado el que los sacerdotes deben de limpiar. De poco sirve que limpien las calles y las casas de barro si el pecado sigue anidando en el interior de las almas. Es por el pecado por el cual Jesucristo se hizo hombre para dar su vida por nosotros en rescate de muchos. Y es que hay que tener en claro cuál es la verdad del hombre, cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué Dios está permitiendo que el misterio de iniquidad se desmelene hasta este grado tan extraordinario que va a ir cada vez a peor, a peor, a peor? Porque estamos en la última prueba de la humanidad, en la última prueba de la iglesia, cómo enseña el catecismo de la iglesia. Y parece ser que muchos sacerdotes todavía no se han enterado o no se lo explican a la gente. No digamos ya los obispos que callan ante la impostura religiosa que en la figura de Jorge Mario Bergoglio está liderando este engaño de la agenda que él lidera porque se ha matrimoniado. Jorge Mario Bergoglio es uña y carne con esta agenda 2030 que es la que está promoviendo y provocando estos acontecimientos con esta manipulación de los acontecimientos atmosféricos. Esta es la realidad señores y es la realidad que muchos curas desconocen y es lo que queremos hoy explicarles, enseñarles en este vídeo que van a ver ustedes cuáles son los puntos que desconocen muchos curas y ellos como pastores de la verdad que están llamados a ser testigos de la verdad, a dar la vida por la verdad, a ser ejemplos de la verdad como Jesucristo dio la vida por la verdad y murió por la verdad. Pues ellos tienen que liderar a las ovejas en la verdad. Según dijo en el año 2020 el psiquiatra norteamericano Mark McDonald, lo ocurrido en aquel entonces fue un pandemonio de histeria y psicosis delirante a causa del terror sembrado en las mentes con la propaganda constante y mentirosa de las televisiones con su única narrativa oficial del miedo. Narrativa apoyada por el alfil religioso, el ocupa del Vaticano y su falso acto de amor promovido hasta la obsesión en su entrega a la satánica Agenda 2030. Pues bien, ¿qué ha pasado en Valencia? ¿y qué está pasando en el mundo? ¿y qué va a seguir pasando? Sencillo, la implementación como un rodillo de lo que ya hicieron en 2020, la Agenda 2030, pero ahora con la excusa de las muertes causadas por la geoingeniería y sus incendios, tempestades catastróficas, huracanes, tsunamis, terremotos, etcétera. ¿Que todavía no asumes esta realidad? Pues ya va siendo hora porque los hechos son tozudos y están ahí para que quienes quieran ver vean, con honradez y apertura mental y espiritual. En este canal lo venimos explicando y documentando desde hace cinco años para todos los que sinceramente buscan la verdad. Los que no tienen fe no pueden entender la realidad que vive el mundo y las alturas desde las que hemos caído todos, como explicó en su día el venerable monseñor Fulton Sheen. Pero, ¿y los que se supone que sí tienen fe y son pastores de ovejas a las que han de guiar y por las que han de dar la vida hacia la plenitud de la verdad? Solo evidencian que algo grave les falla, una posible traición, una gran cobardía y confirman que estamos en la gran apostasía bíblica predicha por San Pablo y que es la antesala de la venida del justo juez, Jesucristo con su inminente parusía. Vivimos sin duda en el tiempo final con el desprecio de la fe verdadera y del amor a la verdad, el acomodamiento a los propios intereses y la entrega al oficialismo y a la falsa obediencia, porque el misterio de iniquidad se ha hecho también con la cátedra de la verdad, con el golpe de estado del globalismo satánico en 2013 contra Benedicto. Esta dimisión de la responsabilidad por parte de los pastores, sin sangre en las venas y sin capacidad de dar la vida por la verdad, es algo gravísimo con consecuencias eternas, pues de Dios nadie se burla. Por eso, con este vídeo queremos lanzarles a todos ellos un salvavidas más en este naufragio que vive la humanidad y en esta confusión que padece la iglesia y de la que ellos son grandes responsables por su silencio y complicidad, connivente con el misterio de iniquidad. Han de amar la verdad y esta en su plenitud, pero la inmensa mayoría ni entran ni dejan entrar, son los hipócritas del siglo XXI, a los que la verdad ya casi nada les importa, o eso parece. Están en las redes de la mentira que todo lo impregna y del autoengaño que todo lo justifica, con excusas vanas, claro, excusas que no servirán cuando hayan de dar cuentas a Dios. Recordemos la confesión de un directivo de la CNN, la cadena de televisión norteamericana, hace dos años, Charlie Chester, quien reconocía que su cadena se iba a centrar en promover a toda costa la mentira del cambio relacionado con el clima, el CC, haciendo una campaña machacona totalmente mentirosa y sin escrúpulos. Esto lo iban a hacer tras el gran impacto de lo ocurrido en 2020 con esos falsos actos de amor del falso papa, gracias a tanto terror sembrado en los medios y la insistencia del engaño por parte de todos los políticos. Ahora, se trataba de hacer campaña del CC para que como anteriormente se fuera minando la resistencia mental de la audiencia. Una vez que el público esté abierto, decía este señor, vamos a tratar de centrarnos principalmente en el clima. Era abril del año 2021 y estaba siendo grabado con cámara oculta y añadía, esto será lo próximo, va a ser nuestro enfoque. Pero veamos qué gran mentira es el tema del cambio relacionado con el clima con la ayuda del ingeniero e investigador chileno Douglas Pollock, quien afirma con rotundidad algunos datos objetivos tales como el CO2 es el gas de la vida. Y hoy estamos en el mínimo de toda la historia de la tierra. Un poquitito menos de ese CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Es mentira que el CO2 sea perjudicial para la vida humana. En realidad es todo lo contrario. Todos los presidentes están comprometidos con este fraude y gran negocio. El objetivo final de la ONU es el establecimiento de un gobierno mundial dominado por ellos. Eso lo dicen sin ninguna vergüenza en sus tratados, específicamente en su tratado de Copenhague de 2009. Douglas Pollock concluye que para liberarnos mentalmente de las campañas de culpa y miedo tan injustas y mentirosas promovidas contra la población por los medios sometidos a la ONU hay que apagar la televisión. El CC es, en palabras de John L. Casey, la estafa más grande jamás perpetrada contra la humanidad en toda su historia. Hola Arturo, voy a darte mi opinión en un breve comentario sobre lo acontecido en Valencia hace unos días, a finales de octubre. Bueno, eso ha sido algo provocado y estamos observando como la sociedad y también, en buena parte, el clero lo interpreta como un hecho que tiene un origen natural, de mala suerte o incluso provocado por el cambio C. No podemos decir la palabra. Entonces, así no vamos a ningún lado, porque esto es el inicio de la purificación. Lo predijo la Virgen y lo que sucede es que como el hombre ha dado la espalda a Dios, pues la sociedad civil y todos sus estamentos están prácticamente en manos de los malos. El ejército, la Cruz Roja, la Agencia Española de Meteorología, los medios de información. El día, haciendo un poco de memoria, el día 24 de junio de 1865 se desencadenó una tormenta como nunca se recuerda que hubiera otra igual en Aranjuez. La sierva de Dios o el patrocinio moraba en el real sitio, el convento de Aranjuez y ella ordenó una procesión de penitencia a sus monjas y se encomendaron a la Virgen del Olvido, triunfo y misericordias. Y Nuestra Señora, fiel a su promesa, hizo valer la cuarta prerrogativa que tiene, que es la de que ella protegería a cualquier población que se encomendara, que se consagrara a su imagen celestial. Y así sucedió. No hubo ningún daño, todo quedó seco, restaurado. Pero ¿qué pasa? Que como es la Virgen del Olvido, y eso que la aparición fue aprobada por Gregorio XVI, pues ni por esas. Pues hoy realmente el hombre ha dado la espalda a Dios y carece de sobrenaturalidad. Lo que está herido no es el planeta, es el corazón del hombre. Nuestro Señor hizo barro mezclando su saliva con la tierra para devolverle la vista a un ciego en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Entonces hay que acudir, acudir a Dios, acudir a nuestra madre como intercesora para que nos ayude a hacer penitencia, porque esto acontecido en Valencia tiene toda la pinta de que es el inicio de la purificación profetizada para España, que se va a extender a otros países, por supuesto. Lo que pasa es que el maligno detecta especialmente a España. Esto acontecido en Valencia tiene de cambio C lo mismo que tuvo el diluvio de tiempo de Noé. Absolutamente nada. Lo que sí tienen en común es que ambos hechos fueron de origen 1, sobrenatural, la purificación que Dios envió, y este de Valencia de origen preternatural, porque los demonios están sueltos en la tierra. Pero de cambio C, nada de nada. Así que ahora pues tratarán, ya lo están haciendo, de confundir, de desesperar, de mentir. Hay que desengancharse de todas esas fuentes, porque si no, uno no va a terminar de ver la luz. Es lo que quieren. No se conforman con hacer daño. Quieren desesperar. Quieren conducir a la gente por los pastos que han envenenado. Bueno, y nuestros pastores, pues nada, ahí andan. La mayoría, pues que, en fin, que no pasan de pedir una colecta en favor de Valencia. Bueno, hay que hacer algo más. Pues nada, un fuerte abrazo y que la Virgen nos ampare a todos. Lo ocurrido en muchos países con las alteraciones provocadas artificialmente en fenómenos naturales, son pasos de gigante hacia la dictadura mundial y para que la gente desde el shock termine aceptando, presa de una nueva psicosis colectiva, el gran engaño del cambio relacionado con el clima. Recuerda, estamos ante la mayor estafa jamás ocurrida contra la humanidad. Veamos algunos datos objetivos que nos avalan esta afirmación. Estamos hablando de una operación psicológica de manipulación de masas, planteada desde instancias supranacionales donde el gobierno de España se limita a obedecer órdenes. Eso no es ningún secreto. Políticos títeres y de estudiada ineficacia incapaces de avisar, salvar y atender las vidas de sus propios ciudadanos. Eso sí, cuando quieren organizarse lo hacen como nadie. Sin embargo, a estas alturas, todavía demasiada gente sigue pensando que sus políticos y gobernantes quieren su bien, cuando todos están sometidos a la misma agenda. Todo este entramado diabólico se sostiene desde la falsa obediencia, con una pirámide que nadie se atreve a cuestionar o desobedecer, a pesar de ser una obligación moral y de ley, la rebelión contra ella. Todo forma parte de un modus operandi que se viene dando en varios países, se provoca la gran tragedia y luego se impide a los servicios de emergencia que actúen para atender a las víctimas, bomberos, policía, ejército, etc. Nadie se atreve a desobedecer, los funcionarios públicos son amenazados, aunque alguno de manera residual termina denunciando a los mandos superiores. Hay una estudiada ocultación de cifras de muertos y la realidad nos muestra una masa ingente de forenses trabajando y obligados a callar. Muchos de estos lugares arrasados están destinados a proyectos de energías renovables o construcción de ciudades inteligentes. Las conocidas como smart cities y las tierras las necesitan vacías, despobladas y que se abarate el precio, que la gente se vaya, etc. La agenda además está obsesionada no sólo con crear ciudades inteligentes, sino con acabar con los coches de las personas para quitar movilidad a los ciudadanos, recluirlos en espacios reducidos como una especie de campo de concentración rodeados de cámaras de vigilancia. Durante años los agricultores y muchas personas han estado protestando y pidiendo que se limpiaran los ríos y todos los cauces por donde debía pasar el agua, alertando del grave riesgo que suponía la negligencia. Al contrario, se ha impedido y se ha multado a quien lo hacía. Lo primero que hay que decir es que los agricultores ya sabíamos que esto iba a pasar, porque llevamos mucho tiempo denunciándolo. Lo segundo que hay que decir, que a todo lo pasado todos somos toreros, pero vamos a poner punto por punto de quién han sido las responsabilidades, primero en el antes, antes de que esto sucediese, de quién son las responsabilidades de que esto pase. Vale, para mí el primer y mayor responsable son el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué? Porque llevan años denunciando a los agricultores por limpiar los ríos, cuando los agricultores sabían perfectamente que las cañas no podían acumularse en los ríos porque cuando viniera una tromba de agua era lo primero que iba a colapsar. Había un plan hidrográfico nacional desde el 1957 y no se ha respetado. Pero qué pocos o ninguno hemos escuchado o hemos visto que hagan o eleven una oración a Dios, que se encomienden a Dios, que entreguen sus pecados a Dios, etc. Y esto es dramático. El hombre antes de morir tiene que entregar sus pecados a Dios, tiene que decir esa oración que enseñaba el padre Lorin. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Esto ya no se enseña. Esto ya la gente no lo sabe. La gente vive como si Dios no existiera y por eso estamos padeciendo los efectos de eso que ahora llaman Dana, que es el nombre de un demonio. Lo que antes era la gota fría ahora le han puesto el nombre de un dios celta, que es Dana, que es un demonio. Porque todos los dioses paganos son representación, son demonios. Y esto los curas tienen que explicárselo a la gente. La gente tiene que saberlo. Dejemos ya de utilizar ese nombre que representa un demonio y que de manera muy estratégica han puesto para que constantemente se le esté nombrando. Terrible realidad, pues es así. Todo favoreció que la catástrofe fuera lo más grande posible. ¿Por qué? Se ha llegado a poner plásticos en los márgenes de los ríos para tapar las salidas por los acuíferos. Esto está documentado. El servicio meteorológico francés alertó de la debacle que se avecinaba con tiempo y precisión casi exacta. La embajada japonesa también alertó con dos días de antelación a sus ciudadanos. Los españoles, cuando ya era más que tarde, se dedicaron a avisar. ¿Por qué? Cuando ya era tarde y se sabía con tiempo de sobra, la respuesta es obvia. Se presentó en Netflix una serie de televisión hace unos meses llamada Respira, donde el último capítulo se titulaba La gota fría. Ahí se cuenta exactamente lo que luego milimétricamente ha ocurrido en la realidad. Eso se llama programación predictiva de las mentes, primado negativo, mentalizar a la gente para que asuma las cosas sin cuestionarlas. Todavía los verificadores de bulos dicen que de eso nada, son descarados a más no poder. La conferencia del Júcar aseguró a su plantilla ante, entre comillas, negligencias penales, 19 días antes de la gota fría. Otra casualidad. Es significativo el caso precisamente de Adif. Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, adjudicó, de urgencia y a bajo precio, el seguro para cubrir sus infraestructuras de larga distancia frente a desastres naturales como la Dana, que ha asolado la capital del Turia y sus alrededores. Lo hizo después de que este verano la licitación para encontrar aseguradora quedase desierta tras no presentarse ninguna empresa al concurso público. Y ello, a pesar de que el montante aprobado fue la mitad respecto a la anterior licitación, en concreto 4,03 millones de euros, frente a los 8.12 de 2020. Aún así quedó desierto. Se lanzó una licitación por procedimiento de urgencia que acabó con la entrada en vigor de la póliza el pasado 1 de septiembre. Fue adjudicado a HDI Global SD. Lo que vivimos es fruto de haber decidido vivir como si Dios no existiera. La gente decidió vivir como si Dios no existiera. Los demonios, Dios ha permitido que estén sueltos. El misterio de iniquidad que se está revelando a través de la cátedra usurpada de Bergoglio y su agenda que está siendo implementada a través de los políticos entregados a ella y del propio rey de España entregado a dicha agenda. Todos ellos sirven al misterio de iniquidad en esa agenda demoníaca. Dios está permitiendo, por tanto, todo este descaro del misterio de iniquidad que se está desmelenando a través de los dirigentes de este mundo para que, antes del gran aviso o iluminación de conciencias, la gente eleve de una vez sus almas a Dios y pida perdón a Dios antes de llegar al gran aviso. No basta ensuciarse las sotanas con barro. Eso no es suficiente. Es urgente gritar a las personas, gritar a los hijos de Dios que han abandonado a Dios, que han elegido el pecado, los ídolos, vivir como si Dios no existiera. Esto es lo que hay que gritar a las gentes, señores sacerdotes y obispos. Y por eso, por haber abandonado a Dios, está pasando lo que está pasando. Y peor, se va a poner todo, porque vamos hacia la total purificación del mundo y de la humanidad y de la iglesia. Creo que la gente está muy necesitada de elevar sus almas a Dios y de confesarse. Eso es evidente. No basta con luchar contra el barro. Hay que luchar contra los demonios que han provocado este barro y esta muerte y esta desesperación en tanta gente. Hay que dar armas a las personas para que se sepan de verdad hijos de Dios. No como lo vende Jorge Mario Bergoglio, que te vende una filiación divina tan falsa, tan barata, tan bueno, que porque sí, todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto. A los que Dios dice la palabra de Dios en el evangelio de San Juan, a los que lo aceptaron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Si tú aceptas el evangelio, si tú aceptas la conversión, si tú aceptas el bautismo, luchar contra el pecado, etcétera, eso te da el poder de vivir como hijos de Dios. Si tú eliges el pecado, te haces hijo del diablo, porque los que pecan pertenecen al diablo, lo enseña el evangelista San Juan. Hay que luchar contra el pecado que es lo que le llevó a Cristo a la cruz. Una vez me preguntó un sacerdote, ya os lo he contado, ¿y qué es el pecado? ¿Y qué es el pecado? Un sacerdote embarrado en el buenismo. El buenismo está llevando a los sacerdotes y a los hijos de Dios, a los fieles, a la mayor pena en la que pueden caer, que es abandonar a Dios por la mentira. Hay sacerdotes que te dicen que lo de Valencia es querido por Dios porque se están dando muchas conversiones. Vamos a ver, Dios ha permitido, no ha querido esto, pero sí lo ha permitido, porque está permitiendo que el misterio de iniquidad actúe cada vez con mayor libertad. Los demonios están sueltos y lo estamos viendo en todo. El verdadero barro y polvorín en el que está metida la iglesia, lo hemos dicho antes, es el sínodo de la sinodalidad por obra y gracia de los enemigos de la iglesia que se han ocupado de tomar la cátedra de la verdad y a partir de ahí pues falsificar la fe y la doctrina. La iglesia vive por y para la verdad, tiene que dar la vida por la verdad, en especial los sacerdotes, pero la verdad insistimos plena y completa, no basta la media verdad. No hay más, no hay más. Lo demás es contribuir a la confusión y a la traición de la verdad. Ustedes ya se tienen que preguntar, quiero contribuir a esta confusión que trae Bergoglio en connivencia con la Agenda 2030 que está promoviendo todo este dolor. Quiero ser parte de esta mentira disfrazada de bien como Bergoglio, disfrazado de obispo, disfrazado de papa, disfrazado de lo que no es. Quiero contribuir a esta mentira o a qué quiero contribuir. Quiero dar la vida por la verdad, sí o no. A Dios no se le puede engañar. De Dios nadie se burla. A Dios, si hay algo que le molesta muchísimo, es la hipocresía. Así que, señores sacerdotes, no manchen sus sotanas de barro. Limpien el barro de la impostura que vive la iglesia. Ese es el principal motivo que debe de moverles. Limpiar a la iglesia de esta enorme impostura, de este barro tétrico y diabólico que nos está tapando casi hasta las cejas lo tenemos, este barro y de la sinodalidad que viene de esta impostura religiosa. No tengan miedo a la verdad, señores sacerdotes, señores obispos. Ese es el barro que ustedes deben de quitar. El barro también del pecado en las almas. Prediquen la verdad al 100% de la vida por la verdad en plenitud, si no quieren que les termine de dominar ese espíritu de confusión que dice la carta a los tesalonicenses, que Dios les enviará por no haber amado la verdad, que les podría haber salvado. Que Dios se lo conceda a ustedes y a la iglesia. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26, 12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9, 36. Pero Jesús cumple su promesa de No os dejaré huérfanos. Juan 14, 18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa Enumbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33 Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20 Sí, vengo pronto. Amén. Amén. Amén.